A ver en esta, Mora Grega una más, a ver si esta es la buena, Mora Grega le pegó, gol, 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 gol del corre, la manera que lo critiqué, ahora lo alabo, que bien, que bien vio el espacio, ni un ratón entra por ese espacio, no, que bien, que bien encontró el espacio y justo pegadito al poste, pero bien lo habías dicho Chelis, con un gol no iba a ganarte Patitlán y faltaba mucho por escribirse, Mora Grega ya lo emparejó a los cinco minutos, sacándose todo el coraje porque ya habían sido.